Muy buenas noches, Catamayo. Mi nombre es María Ángela Benítez Torres y represento muy orgullosamente al barrio La Vega. María Ángela Benítez Torres, escultural y elegante, con el colorido y también con su identidad, la identidad de su pueblo, incluso de sus antepasados. Allí lo tenemos al ya extinto Víctor Valdivieso, conocido como Chamico. Señoras y señores, la representante del barrio La Vega, María Ángela Benítez Torres, luce en esta tarde un particular diseño estilo colonial que representa la fertilidad de nuestros campos con la producción agrícola y el entorno natural del barrio, de su barrio, La Vega. Este traje ha sido utilizado por nuestra gente en ocasiones especiales, distinguiendo las costumbres y tradiciones de este hermoso valle, enfatizando en la cultura afrodescendiente y rescatando nuestra identidad con su respectivo baile de la banda de los renacientes del barrio La Vega. En su brazo izquierdo lleva una imagen de los integrantes de la banda, los renacientes de La Vega, quienes fueron los que impulsaron esta particular cultura y tradición que hoy es fácil apreciar en nuestros programas festivos, sociales y culturales. Señoras y señores, señoras y señores, el barrio La Vega nos presenta a María Ángela Benítez Torres con su traje típico y con el aplauso de todos ustedes. Gracias, guapa. Gracias, guapa. Y que te vayan muy bien. Éxitos y suerte también a ti. El 13 de mayo en el Poliseo Ciudad de Catamayo, en la elección reina de Catamayo.